Kilis, esos grupos de plena en los que tú has participado, ¿cuáles son? Ah, bueno, pues los de plena son muchos, ¿no? Pero vamos a mencionar algunos, los que me acuerden en el momento, ¿no? Pero todavía estoy participando con Grupo Pandero, que es una comparsa de plena. También Grupo Pandero tiene la orquesta de plena, ¿no? Dirigida por Ronald Guzmán, el trombonista. Y, nada, en el grupo llevamos ya varios años, más de 10 años también, más de 15 años, Grupo Pandero. Entonces, también en grupos de plena sí he participado, estuve con plena mía, que lo mencioné ahorita, una orquesta que duró varios años. Hay otros con los cuales he colaborado también, un grupo de Ponce, los Pleneros del Lago, un grupo de Nueva York con el cual colaboré en una actividad en el Bonplenazo de Nueva York del 2016, si no me equivoco. Es una actividad que se hace en Nueva York en el Hostos Community College, en la cual he tenido la dicha de participar ya tres veces. Estuve con los tambores de Félix Alduén, con Boricua Soy, y este año estuvimos con La Raíz. Pero participé también con un colectivo de bomba y con un colectivo de plena. Y en el 2016 participé con Juan Gutiérrez, que es el director de los Pleneros de la 21, un grupo de las grandes instituciones que quedan en la bomba y en la plena de allá en Nueva York. Estuvimos, ese año estuvimos de invitado Leró Martínez y este servidor, estuvimos participando con ellos allá en Nueva York. Me estoy olvidando, estuve con Rumbón Plena, yo tocaba timbales ahí con Rumbón Plena de mi gran amigo Fernando Martínez, que trabaja aquí, en esta emisora, así que un abrazo a Fernando por donde esté metido ahora. Y varios grupos más, diantres, de verdad que me perdonen, porque no me acuerdo de todos ahora, pero sí estuve trabajando, estuve con Norberto Sánchez, Norberto Sánchez y Recuplena, y con Norberto Sánchez antes estuve en un grupo que se llamaba Nueva Cosecha. Nunca pudimos guisar como tal, pero sí, estuvimos muchos ensayos, se ensayó mucho y estuvimos, fue un grupo de mis inicios como tal. Kili, ¿cuántos instrumentos tú tocas? Bueno, realmente yo toco varios instrumentos de percusión, ¿no? Pero no, no me, o sea, ya de un tiempo para acá me he dedicado más al canto y a la composición, ¿no? Este, pero yo, yo empecé, yo creo que, pues, además de los panderos de plena, empecé, este, tocando timbales. Yo, yo, este, estudié en el, en el departamento de música de, de la Universidad Interamericana, en San Germán, y, este, y nada, pues, como tú sabes que hoy día, todo timbalero, es conguero también, bococero, o sea, bueno, se, se distribuye, ¿no? En, en, en cuanto a eso, pero no, no es algo a lo que me dedico ya hace muchos años, ya que no, no estoy, este, tocando. Claro, en la bomba y en la plena uno siempre se mantiene tocando barriles, panderos, guiros, maracas, todo eso. De las canciones que, que tú has compuesto para Calle Cultura, ¿cuál es la que más te gusta? Bueno, a mí la canción que más me... ¿Qué más te gusta cantar? A, a mí la canción que más me gusta de, de, de todas las que yo canto es una que se llama Dímele que iré, que hay un video para los que quieran buscarlo en YouTube, en la página de Plena Brava, que es de mi gran amiga Irma y de Nelson, una página que se dedica a recopilar y a documentar, ¿no? Sobre la bomba y sobre la plena. Hay un video de un, un concierto que hizo la Escuela de Bomba de Mayagüez, el Teatro de Mayagüez, en donde los reconocidos fuimos Luis Guillo Cruz, Norberto Sánchez y este servidor, y eso, eso yo creo que fue 2015, sin más, no recuerdo. Y yo canté una canción que se llama Dímele que iré, que a propósito, la grabé con Henry Cole en su producción, que no ha salido aún, pero tan pronto salga, nada, me buscan en las redes sociales, en Facebook, Instagram, bajo mi propio nombre, Kili Biali, y esa canción, pues, es muy bonita. Ahí está, ahí participa la Escuela de Bomba actuando, la canción que trata sobre la muerte, ¿no? Sobre, sobre cuando uno, cuando llegue la hora de, de, de la muerte. Y es la canción que, yo creo que es, yo digo siempre que es la más mía, como tal, porque yo puedo, en mis canciones yo puedo reflejar las historias de otra persona, o de otro, pero esa es la que más tiene cosas de mí, como tal. Y recuerda a muchos seres que, que ya no están conmigo, y que yo quise mucho, como, por ejemplo, mi abuela, entre otros. Y, y menciona a mis hijos, a mi mamá, y eso. Por eso digo que es la más mía, a mi, a mi gente, ¿no? A mi barrio, a mi, a mi creencia, ¿no? O sea, se menciona lo, lo religioso y, 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 y todo ese aspecto cultural, ¿no? Que tenemos como, como puertorriqueños. Un pedacito, ¿cómo dices? Eh, bueno, ahí está el video, pero, pero vamos a cantar un poquito. Eh, 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 normalmente nosotros, esta canción la hacemos, eh, en Cuen B y en Oyo Mula, que son dos ritmos de la bomba, ¿verdad? Pero dice, dímele que iré, 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 dímele que iré, iré, iré. Ese es el, el coro, ¿no? Que lo que está diciendo es, que en ese, que vamos a llegar a un lugar, ¿no? A un, a un, a un mundo, o a, o a un estado de, de, de lo que somos, ¿no? De, no de los, de los físicos, sino del, del ser como tal. Y, nada, yo creo que sería bueno que lo escucharan, eh. ¿Cuál es el título? En el video, dímele que iré. Dímele que iré. Dímele que iré, sí. Está en, en YouTube. En YouTube. Buscan Kili Vializ o buscan en la página de Plena Brava. Y lo pueden buscar en Google y le, 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 lo lleva allá también como sea. Hay varios videos, ¿no? Pero, pero ese, que está en, que es en el Teatro de Agüesco, en la Escuela de Bomba, pues, ahí lo pueden, lo pueden apreciar. Gracias, Kili. Gracias a ti, Silvia. Y saludo a todos, ¿verdad? Los que, los que vean este video en el momento que lo vean. Un abrazo y, y para adelante. Mucha salud. Gracias.